¿Cuál es el costo de este puente? ¿Qué pasa entonces con la vía San Antonio-San Vicente? Esa es una vía que ya estamos para firmar el contrato de mantenimiento por parte con el mismo Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Eso desgraciadamente el contratista que estuvo anteriormente hubo que terminar unilateralmente porque no cumplió con el contrato para el cual se comprometió. Y bueno, no nos quedó otra que terminaron unilateralmente, entonces para intervenir directamente con el mismo Cuerpo que está casi pegado a la vía va a intervenir de manera directa. La ventaja que hemos podido poder contratar al Cuerpo es, como es una empresa pública, la podemos contratar de manera directa. Señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, Francisco Ustarelas, no quiero ser yo quien eche más leña al fuego entre Manarí y Guayas, ¿cierto? ¿Pero qué pasa con el puente en Guayaquil, con el que se le conoce como el cuarto puente? Díganos usted, desde el lado oficial, ¿qué pasa? Mire, hay un atraso en la ejecución de la obra por parte de WANSI, ellos están pidiendo, es la empresa china, sí, están pidiendo plazos. La construcción en dobelas es mucho más complicada que la construcción en vivas. Explíquenos, ¿qué es la construcción en dobelas? Dobelas es una, son piezas que se funden exteriormente, lo voy a explicar de la manera más sencilla. Por favor, porque de tanto a todos los oyentes van a decir, ¿de qué me están hablando? Ya, son elementos de hormigón que se fabrican en el exterior y se van armando como otro, ensamblando como un rompecabezas en el puente. ¿Pueden cumplir los tiempos si ellos aumentan el personal? ¿Esa tecnología no es nuestra? ¿Es importada? ¿Es una ida? En realidad es una tecnología que se usó en los anteriores puentes. Es la misma tecnología que se usó en el tercer puente que va desde Guayaquil hasta Durán. Con este puente se está usando la misma tecnología, entonces ellos tienen que aumentar su capacidad productiva y de ensamblaje. Y con eso podemos hablar de que puedan llegar a cumplir los tiempos. Ministro, ayer un ciudadano guayaquileño, un técnico, un ingeniero, me decía, mira Mariana, este puente va avanzando, admiramos la tecnología. Y me comentaba, yo ni me había percatado, ministro, no soy honesta, me comentaba que la misma empresa, esta empresa china, vendió simultáneamente un puente Bailey. Y que en este puente Bailey, obviamente luego le va a desmontar seguramente, pero a través de ese puente Bailey ingresa todo, digamos, todo el material, las volquetas, con todo, con todo, con todo. Y me decía este técnico que hasta donde esto es, o sea, es positivo en todo caso para la ciudad, pero que hasta donde a la empresa china se le dio ventaja, digamos, en el sentido de que coloque este puente Bailey, porque en la contratación no decía eso. Y que entonces, en este caso, esta empresa china está trabajando en ventaja en contra de otras empresas que pudieron haber participado, que reconocían la tecnología, pero que como que estas facilidades o estos extras no se lo dieron a otra empresa ecuatoriana. ¿Qué hay de verdad? Bueno, mire, las facilidades que se pueden dar en una obra para avanzar van desde ese punto de vista, de poder avanzar lo más rápido posible. El presupuesto del puente Bailey es absorbido por ellos, entonces lo que coloquen de más es problema de la empresa, lo que coloquen de menos sí. ¿Ellos ganaron en una licitación o fueron rápidos entregados a ellos? No, ellos ganaron una licitación. ¿Qué tiempo llevan en la construcción de este puente, ministro? Estamos hablando... Me cogí en curva, porque no me acuerdo exactamente cuánto es el tiempo que... Pero tenían que haber terminado ahora para diciembre. Así es. Tenían que haber terminado ahora para diciembre. Y los pidieron ocho meses más de prórroga. Han pedido una prueba que se la está analizando profundamente. Yo, a título personal, le digo que lo que ellos tienen que aumentar es su producción personal en obra que ya se les ha pedido constantemente. Pero no solo en la obra, sino en la ejecución de las novelas que estamos hablando. Porque si se fabrican aparte, tienen que acondicionar más terreno para el almacenamiento de las novelas. Y el otro problema es el colocar las novelas. Porque yo puedo... Estamos hablando de... De un kilómetro y medio, aproximadamente. Claro, 1.400. Sí, 1.400. No me acuerdo exactamente el punto. ¿Sabe qué porcentaje este puente? Estamos hablando de un 60% la última vez. O sea, pero a mí lo que me sigue preocupando a veces, más que los porcentajes, porque podemos hablar de porcentajes y esas cosas, es el rendimiento. El rendimiento para la colocación de las piezas. O sea, colocar novelas es de una tecnología que tiene que ser de precisión. De precisión, porque... Porque tienen que ensamblar, creo, ¿no? Sí, tienen que ensamblar y tienen que calzar. O sea, la ventaja de las novelas, digámoslo así, es que una vez ensamblado y terminado el puente, es una pieza monolítica. ¿Cuál es la ventaja de una pieza monolítica? Que en un movimiento sísmico se mueve uniformemente. No por parte, sino por todo. No, es toda la pieza que funciona en sí. ¿Estas novelas son en concreto? Son en concreto. ¿O de cemento? En concreto. Es como si usted tuviera una viga hueca, una gran pieza y que por dentro es hueco. Ah, poco. Sí, sí. Como las joyas italianas. No sé cómo explicarlo. Cuando se diseña el color italiano, ¿no es cierto? Sí. La característica del diseño de una joya italiana es que adentro es poco, es vacío, es hueco. Ah, no sabía. Sí, sí, sí. En cambio las nuestras son macizas, no sé. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es la ventaja? O sea, que es liviano, pero a la vez es un cuerpo cavernoso que funciona por volumen. Ya. Entonces... Ministro, Galápagos. Galápagos. ¿Cómo está el tema de la red vial en Galápagos? Bueno, vamos a intervenir en dos vías. Estamos con los estudios. Intervenir en Galápagos también no están... Tiene otros parámetros. Tiene otros parámetros ambientales, entonces que tenemos que tomar en cuenta. Una vez que tengamos listos los estudios, vamos a saber el tiempo y el monto a invertir en estas vías. Ya se están ejecutando estos de aquí. Esperamos que se entreguen estos estudios. Y una vez que nos determinen el tiempo y monto, podemos decir cuánto va a ser la inversión en las vías que vamos a realizar. Ministro, para nosotros es muy grato tenerlo aquí en el Sistema Radial Colón. Pero dígales a nuestros oyentes, ¿dónde está su ministra? Bueno, sí, estoy encargado porque mi ministra está en Singapur. Es un viaje técnico que se ha hecho por la Manta Manaos. Es una conexión multimodal que se está planificando en el país. No solamente es la vía terrestre que conecta, que va por Manta, Quevedo, Quevedo, La Tacunga, La Tacunga, hacia la parte del oriente, sino también el tema aeroportuario, el tema del puerto de Manta. Lo venimos ya hablando desde la firma de la paz entre Ecuador y Perú. Sí, y lo que estamos tratando es de contratar inversiones que se quieran realizar desde los países asiáticos. Entonces, ese es el motivo de la visita. Señor ministro, me imagino que usted recorre el Ecuador y conoce de Cabo a Rabo, de Carcha, en Macadá. Bueno, me falta todavía por conocer. ¿Me falta todavía? ¿Qué le falta? Me falta por conocer. Me falta profundizar más en la Amazonía. Ya. O sea, ahí igual tenemos que preocupar. No siempre puedo estar en el recorrido. Tengo que ver también la parte administrativa, la parte de ejecución desde el... La parte administrativa de los chanchos, ministro, ¿no es cierto? Bueno, pero hay que hacerlo porque si... Hay que hacerlo, sí. Cuando uno es técnico, yo por ejemplo que he estado en la construcción a nivel público, si me pregunta, claro, preferimos las obras, pero estar en obra, ver cómo avanza, porque uno ve contratar físicamente las cosas y ve el avance que es palpable. En cambio, cuando está en escritorio, sinceramente es un poco que no se ve lo físico. ¿Cómo les consuela, ministro, usted a los contratistas que todavía el Estado les da deuda y no les paga? ¿Qué les dice usted? Bueno, no sé de qué contratista le estaremos debiendo porque nosotros hemos, desde que llegamos con la administración de María de los Ángeles Duarte, una de las cosas que nos hemos preocupado es poner al día las planillas. Si muchas planillas no han sido pagadas, más a veces corresponde a la fiscalización que no ha pasado a la parte administrativa para poder hacer el pago de las planillas. Pero en todo caso, el comentario de muchos contratistas es que pueden incluso invertir ahora por la agilidad que están viendo en los pagos. Ministro, ha sido muy agradable conversar con usted. Vemos que es un funcionario muy abierto. Cuando usted pueda, cuando usted quiera, tome la Panamericana Norte. Aquí estamos, ya nos encuentra. ¿Sí? Sí, cómo no. Bueno, y un solo contrato de la Panamericana. Ya se han firmado los dos contratos de la Panamericana y ya están en ejecución las ampliaciones. Es que solo hay que tener un poco de paciencia porque no es lo mismo abrir una nueva carretera que una carretera que está ya en uso. Pero en pura manera es el corazón, ¿no? Sí. Y ubico bien la Panamericana y es verdad que tiene un tránsito muy fluido.